Se atardecer en todo tu camino, es que que un respirar podrá llevarme al final, que intento disimular, lo sé yo, lo sé yo. Cada rincón, cada razón, cada rincón, cada emoción. Encontré sus huellas en este tren, es como el sonido de un cascabel, resuena el latido, sí, ay, 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 ay. Cada rincón, cada razón, cada rincón, cada emoción. ¡Suscríbete al canal!